Vuelve al Sodre una de las óperas más populares y majestuosas de la historia. Aida, bajo la dirección musical de Nicolás Raus y dirección escénica de Aníbal Lápiz. La Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional del Sodre dan vida a este relato de guerra y amor que despliega a más de 200 artistas en escena y marca el regreso del reconocido tenor uruguayo Carlo Ventre junto a un gran elenco. Aida, 16 al 23 de noviembre, 20 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre. Sodre, temporada 2023.